Las unidades deportivas Chapultepec, Revolución y Cocio Vidalri están nuevamente abiertas al público con el 25% de su capacidad. Estarán funcionando con todas las medidas de prevención ante la emergencia sanitaria por COVID-19. El presidente Miguel Ángel Iñiguez Granvila gestionó ante el gobierno del estado un vehículo para estudiantes como parte del programa Apoyo del Transporte para Estudiantes. Este vehículo beneficiará a los estudiantes de agencias y delegaciones y de la cabecera municipal. Autlán recibe como dato una ambulancia por parte del gobierno del estado de Jalisco como parte de la red de atención prehospitalaria del sistema de atención médica de urgencias. Esta ambulancia es parte del parque vehicular de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Autlán.